Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? Nuevamente tienes hechos de violencia en San Luis de la Paz. ¿Había habido una especie de tregua unos días, Ernesto? Sí, Armando. Tuvimos como una semana y media de tranquilidad acá en San Luis de la Paz. Sin embargo, desde el día miércoles... Bueno, regresaron los hechos violentos el día miércoles. El día miércoles se reportó el hallazgo de una persona baleada en una comunidad que se llama El Toreador, Arnaldo. ¿Algunos detalles de este ataque? ¿Se sabe por qué? ¿Se sabe quién? Mira, lo que se ha descendido es que era una persona que entraba con su novia en ese lugar y ahí llegaron unos individuos y trataron de asaltarlos. Esta persona había tratado de huir y le dispararon por la espalda a Arnaldo. ¿Al hombre? ¿Sólo lo atacan a él? Lo atacan a él, es lo que se sabe hasta el momento, que lo atacan a él. Y ahí la novia pide ayuda y la policía va y ya cuando acude, bueno, ya lamentablemente la persona había fallecido. Correcto. Ernesto, tienes hechos también delicados después de esto, ¿no? Ah, sí, el día de ayer en la mañana baleando a un hombre que se encontraba en un lote de carros que es prácticamente en su domicilio. Ahí estaba cuando unos individuos llegaron y lo balearon ayer a las ocho de la mañana. Esta persona fue trasladada por sus propios familiares en un vehículo particular a una clínica de que de la ciudad no importa su estado como grave. También, bueno, no hay ningún detenido hasta el momento de este caso. Posteriormente a las tres de la tarde asesinan a otro hombre en la comunidad Misión de Abajo. Esta persona es del Estado de México y se encontraron 16 casquillos de arma de fuego en el lugar donde fue localizado, Arnoldo. O sea, ¿lo refaguearon? Prácticamente lo refaguearon y al parecer la persona estaba aquí con algunos familiares aquí muy cerca donde fue asesinado, por lo que se presume que habría sido sacado de su casa para asesinarlo unos 200 metros más adelante, entre unos matorrales. Bueno, San Luis de la Paz de nueva cuenta. Correcto, Ernesto. ¿Algo más que agregar? No, pues las autoridades siguen haciendo mutis, Arnoldo, en el tema de la seguridad. Se limitan a decir que es el mando único quien está a cargo y se niegan a dar declaraciones respecto al tema de la seguridad. Un mando único que depende de las fuerzas del Estado, de las fuerzas de seguridad del Estado. Ahí no ha entrado el mando único militarizado aún. No, aún no. Todas son las fuerzas del Estado, Arnoldo. Correcto, Ernesto. No, te agradecemos el reporte. Muchas gracias. Estamos en contacto. Parece que no logramos contactar a Edith Domínguez.